En este vídeo te voy a hablar de mi castillo ideal Un momento, ¿esto qué es? ¿Qué sitio es este? Esto no es mi canal. ¡Ali! ¿Qué haces? ¿Esto qué es? ¿Qué haces tú que has venido tú? Esto es magia pura, ¿eh? Te voy a decir una cosa, Antonio. Eres la primera persona que graba un vídeo conmigo aquí, en este estudio, sin contar con Jaime. Y yo me pregunto, ¿por qué? Porque yo tengo muchos problemas. Me estoy construyendo un castillo Dice Un castillo del siglo XXI Y quiero pedirte ayuda. ¿Por qué me quiero construir el castillo? Muchos artistas tienen castillos. Muchos pintores tienen castillos, muchísimos. Y vamos a hablar de ellos. Es que es muy guay. Por ejemplo, Picasso vivió en un castillo. Dalí vivió en un castillo. Alfred Kubin vivió en un castillo. Tú lo hagas. Tú lo hagas también. Es que son muchos. Y yo, ¿por qué no? Y tú, ¿por qué no? Es que me hace mucha gracia lo de... Y yo, ¿por qué no? Y yo quiero. Es que yo te entiendo. O sea, es que realmente me parece como un razonamiento sin fisuras. Es un razonamiento muy lógico del siglo XXI, ¿no? Claro. Vivir en un castillo. También te digo que si ellos se fueron a vivir en un castillo, por algo sería, ¿no? Por supuesto. Primero, el castillo donde vivió Picasso. En un castillo en Francia. ¿Por qué quiero yo como artista vivir en un castillo? Primero, porque hay espacios muy grandes. Se pueden ver imágenes de Picasso en una estancia grandísima para poner todos los cuadros y todas las cosas que se le ocurrían. También porque sois un poco divas, ¿no? Por supuesto. O sea, tiene que ver con eso también, pero en plan bien. Claro. O sea, yo lo respeto. Yo quiero que me lo pagéis vosotros. O sea, realmente, yo no voy a pagar mi castillo. Hago un llamamiento desde mi canal de Ter, desde mi canal de Ter. A mí, yo no estoy dentro de eso, ¿eh? No, tú eres la que me lo ha dicho. No. Pues venga, entonces, ¿me lo vais a pagar o no? A ver, la pregunta es, ¿depende de dónde? Porque hay sitios que son un poco más baratos que otros, ¿no? Ter, tú que eres arquitecta, ¿no? Entre otras cosas. Oye, yo me por reír tú, ¿no? ¿Dónde estaría ubicado el castillo ideal? A ver, yo me he fijado que la mayoría de pintores estos que tienen castillos están... ¿Pintores estos, dices? Oye, la mayoría de pintores estos... Están como en Francia y en Suiza, ¿no? Y luego alguno que otro está como por... En España, sí, hay alguno... Ahora hablaremos de ellos. Pero, a ver, el lugar ideal, claramente, para el siglo XXI sería Los Ángeles. Pero yo no sé si tú te quieres ir hasta Los Ángeles. Eso en metro se llega. Los Ángeles, ¿de dónde? ¿De San Fernando? Pero vamos a ver. ¿Cómo vas a tener un castillo? O sea, ¿en qué sitio? No. También te digo una cosa. Espera, hay una cosa importante. Es que muchos de estos pintores compraron esos castillos porque yo creo que era una época en la que, de alguna manera, por alguna extraña razón, tú podías comprar un castillo increíble que ahora mismo yo no sé si tú te puedes comprar un castillo que está protegido y no sé qué, ¿sabes lo que te digo? Entonces, a lo mejor te lo tendrías que construir de cero. Entonces, construir de cero lo ideal sería en Los Ángeles. O sea, si estuviera ya hecho, entonces sería mucho mejor, en plan, un castillo que está ya hecho de Segovia, por ejemplo, que los hay preciosos, ¿sabes? Segovia mejor. En Guadalajara también hay algunos castillos muy bonitos. Sí. En Extremadura también hay castillos muy bonitos, pero yo creo que eso tú no te lo puedes comprar. Ahora, hoy. Claro, pero antiguamente sí. ¿Y si construimos uno nuevo, siglo XXI? Vale. ¿Mejor? Hacemos un honor. Vamos a hacer el nuevo castillo. La reinvención del castillo. Hablamos de qué pintores tenían castillos y cómo eran. Pero ya está. También dice, no, también no. De eso va el vídeo, Antonio. Antonio, una cosa. Tú llevas aquí un anillo que tiene un número 13. ¿Por qué? Porque es tu número de la buena suerte. Sí. ¿Sabes de quién también es el número de la buena suerte del 13? A ver, sorpréndeme. De Taylor Swift. Anda. ¿Ah, sí? Y en todos los conciertos se pinta un número 13 aquí en la mano. Pero lo mío es por algo muy personal. Pero ella también. ¿También? ¿Por qué? Pues... No sé por qué. No lo sabe. Es súper fan y no sabe por qué. Yo te lo voy a decir. Mira, Taylor Swift. No, yo quiero saber. Mira, que sí. Que Taylor Swift nació el día 13 de diciembre. Por eso es un número de la buena suerte. Claro, mi número... No es de la buena suerte, pero mi número favorito es el 7. Pero no es que me dé suerte, es que me gusta porque nació el día 7. Ah, vale. Y porque es un número muy especial, como muy bíblico, ¿no? Siempre todo es 7. 7 días a la semana. 7 apóstoles. Eran 12. Perdón, perdón, perdón. Pero 7 más... 3 o 4, ¿no? No sé, bueno. La temática no somos de ciencia. ¿Yo sí? ¿Ah, sí? ¿Tú eres de ciencia? Coño, ¿la arquitectura de qué es? Eso es arte, ¿no? Bueno. Seguimos, seguimos. El mejor castillo. O sea, para mí Kubin es mi inspiración. No porque esté calvo, sino porque... O sea, estaba calvo. Primero, porque era un romántico del siglo XIX. Porque la mitad de su vida se la pegó viviendo en un castillo. Porque tenía un montón de animales. Y además porque dibujaba pesadillas. O sea, es que los dibujos de Kubin, yo creo que salían de vivir en el castillo. De todos los animales. Que hasta mató un mono, Kubin. Que ya lo dije en un vídeo mío. ¿Pero por qué lo hizo? Le di un palazo en la cabeza y se lo cargó. ¿Pero sin querer? Sí, más o menos. Porque le iba a atacar. Él quería tener un mono y creció el mono. Lo estaba lavando. Lo secó. Y él pensó que le iba a atacar. Y por miedo cogió un palo, le metió en la cabeza y se lo cargó. ¿Pero los animales que él tenía los cuidaba o estaban por ahí rondando? Las dos cosas. Y si miras los dibujos de Alfred Kubin, es que son... O sea, yo creo que toda la inspiración le viene por eso. Razón por la que yo quiero tener un castillo. A ver, también te digo una cosa. Para yo dibujar cosas más guays. Antonio, vamos a ver. Aquí te tengo que decir una cosa. Que es que el castillo de Kubin tampoco es que sea amazing. O sea, es como una casa que parece... Pues una casa grande. Sí que es verdad que tiene una torre, que podría ser como la torre del homenaje de los castillos, pero está un poco cogido por los pelos. Él, cuando hacía los cuadros y los dibujos de su castillo, lo dibujaba mucho más bonito de lo que era realidad. Pero es que eso está guay. Hay que inventarse la realidad. Hay que vivir, como dices tú, en el mundo de la fantasía, ¿no? En el plano de la fantasía. En el plano de la fantasía. Pues Kubin vivía en el plano de la fantasía. Ya. A ver, la torre del homenaje era el lugar del castillo que estaba más protegido porque no tenía ventanas en la parte de abajo y siempre era como... si venía un asedio era el último lugar al que llegaban. Entonces ahí es donde normalmente vivía el Lord del castillo o lo que sea. Se llama la torre del homenaje porque ahí, si el Lord tenía algún... ¿Se dice Lord? Doody Lord. Un Lord, sí. Un Lord. Un jefe. El jefe. El rey. El rey del castillo. Un rey. El artista. El señor. El señor. El señor. El señor del castillo. En esa torre había algunas ceremonias como, por ejemplo, concederle tierras o riquezas o algo así a personas que le hubieran dado a él auxilio y consejo en momentos de crisis. Eso lo haré yo, ¿eh? Cuando nos visitéis al castillo, Jaime y tú, pues yo digo, os concedo. Pero entonces eso es porque yo te he dado auxilio y consejo, si no, ¿no? Pues antes me tendrás que dar auxilio y consejo. Pero yo no te dese daré eso. Pues cuando me des, yo te doy un poco de tierra. Un puñado de tierra que te voy a dar. Vamos a ver. Si vamos a construir tu castillo del siglo XXI, hay que reinventar esa sala porque, o sea, veo por dónde vas, pero cogea un poco porque yo no te sé auxiliar, ni aconsejar, ni hacer nada, porque yo estoy muy mal siempre. Entonces yo primero me aconsejaré a mí y luego ya veré qué hago contigo, ¿sabes? A ver, entonces, torre del homenaje. ¿Qué? Yo creo que la torre del homenaje la deberías usar para tus gatos porque esos son los verdaderos reyes de la casa, ¿no? Por supuesto. Es verdad, es verdad. Y entonces son ellos los que cuando tú les des auxilio y consejo a tus gatos, ellos a lo mejor te lamen la mano. Y entonces eso es como que te han dado algo súper valioso. Yo sabía que tenía que hablar con ella. Ella sabe cosas que yo no sé. O sea, que hay que... Qué bonito. Tú también sabes cosas que yo no sé. Lo sabremos nunca. Pero hay una cosa importante, que es que, claro, la torre del homenaje es el punto más alto. Entonces, claro, el gato como sube. Podríamos ponerle unas escaleras así como muy guays o inventar un ascensor para gatos, ¿sabes? Y que aprenda a usarlo. ¿Pero medieval el ascensor así con cuero? No. No, medieval. Es que ni siquiera... A ver. A lo mejor y suba. Eso. Habrá tecnología que lean el iris del gato porque ahora mismo entra otro gato. Claro. Los gatos entran en todos lados. Claro. No tienen que ser los gatos. Esfinge, los nuestros, Kubin, Hanuman y Kali. Le lee los ojos y el ascensor se abre y lo sube. Ya está. Eso es facilísimo de hacer. O sea, eso es muy fácil. Eso es fácil. Eso se hace rápido. Eso se hace muy rápido. Me encanta. Me encanta. Ah, bueno. Y en esa torre habrá que poner la antena para el wifi o para el G5 o lo que sea. Porque en el castillo tiene que tener internet. Si no de qué. G5 o 5G. O 5G. Las dos cosas. Hay que ponerlo las dos. Cable. Pero es verdad que hay que poner ahí una antena porque además es posible que te construyamos tu castillo en mitad de la nada. Claro. ¿No? Entonces yo no tengo claro ahí con el wifi cómo llega el wifi, que es lo más importante de un castillo de silencio. Por supuesto. Y si no llega el cable, pues algo muy potente arriba del todo. Una antena ahí. Pero es que incluso aunque llegue la antena la tenemos que ponerla. Sí, la antena hay que ponerla ahí. Vale. Eso tenemos la torre del homenaje. Oye. Y creo de yo donde... No. Eso todavía no. Ah, vale. Eso no está. La torre del homenaje para el gato. La torre del homenaje no, porque... Vale, vale. ¿Sabes qué pasa? Que la torre del homenaje a mí me parece que es un poco incómoda para humanos porque tienes que estar subiendo y bajando las escaleras o el ascensor todo el día. Y digo, pues yo creo que eso no es muy práctico. Pienso yo. Porque tienes que tener en cuenta que ahí estaba el señor feudal viviendo. O sea, no viviendo, pero durmiendo porque era el último sitio al que podían acceder los enemigos. Como por ejemplo un juego de tronos, Cersei, que siempre está como en la torre. Claro. ¿Sabes? Claro que justo ahí hay dragones volando, que da igual. Pero si no hay dragones volando, entonces es el sitio más difícil de acceder. Vale, vale. Pero ahora eso no pasa. No. Ni siquiera los haters van a... El hateo es de otra manera. Es virtual. Claro. No va a venir una horda de gente. Ahora hablamos de los haters porque esto es interesante porque eso es otra parte de un castillo muy importante que es la muralla defensiva. Claro, la defensa. Pero eso... Vamos a seguir hablando de otro castillo. Venga. De eso ahora hablamos. Porque... Picasso vivió también en un castillo al final de su vida. De hecho, creo que está enterrado allí también. A mí eso me suena también. Sí. Ese castillo se puede googlear y se puede ver desde arriba. Y ese castillo tiene una cosa muy chula. Es una gran muralla. O sea, es un castillo bastante... Es un poco más castillo que el de Kubin. Pero es que además tiene una muralla defensiva alrededor que te cagas. O sea, es enorme. La muralla es como muy poderosa. Y además tiene la torre barbacana. O sea, la barbacor... La barbacoa... La barbacoa de... De Georgie Dan también tiene. ¿Te imaginas? Georgie Dan... Seguro que lo contrataría. ¿Quién? Georgie Dan, ¿no sabes quién es? No. La barbacoa. Ah, vale. Que seguro que era amigo de Picasso. Yo sí la conozco. Voy a beber agua porque me estás poniendo... Pues la barbaca... Pues la barbaca... ¡Coño! Pues la barba... A ver... La barbaca... La barbacana es una construcción que se hacía extra en la puerta de entrada de la muralla protectora. Que es como... Como si fueran dos torres que están como un poco adelantadas. Claro, tienes que tener en cuenta que la puerta de entrada de la muralla es el lugar más débil de la muralla. Entonces pues hace falta un refuerzo extra. Y entonces le ponían esa estructura que estaba como a veces aislada y adelantada. Concretamente en el castillo de Picasso no pasa eso. Pero sí que están como un poco adelantadas las dos torres de la puerta. Para empezar desde ahí ya la defensa. El batalleo. Claro. ¿Sabes lo que te digo? Entonces me parece como muy guay que en la muralla de Picasso tuviera eso, ¿sabes? Si es que se ve ahí en la... Mira, es muy bonito. Este castillo me parece muy bien. Ahora, también te digo que tiene teja. Es verdad, un castillo con teja. Las cosas de Picasso o las cosas del castillo que estaría así. Es que esa es la cosa, que ellos los compraban ya hechos. Es que eso no cuenta. Sí, sí, sí. Como lo vamos a hacer todos nosotros. Claro. No nosotros. Entonces, en el siglo XXI. Ter, la muralla, ¿cómo la construiríamos? ¿De qué se construiría o qué sería la muralla? Conceptualmente, ¿qué sería la muralla? A ver, la muralla es una cosa que es para defenderse. Pues, ¿no? De quién, de quién. Es un elemento de los enemigos, de los haters. Entonces, para empezar, la muralla para nosotros podría ser simplemente una serie de cámaras, ¿sabes? O sea, que simplemente ves quién viene y tal. Pero claro, eso tampoco te protege realmente de quién viene. Entonces, a mí se me ha ocurrido que lo que podríamos poner son inhibidores de wifi y de datos y de todo, ¿sabes? Como si fuera una cosa de los políticos y tal, que tienen como inhibidores alrededor. Y entonces, así, si hay un hater, al menos no te puede atacar de cerca de dos kilómetros. Es como un agravante, ¿no? Claro, claro. Porque claro, si te ataca desde su casa, que está en la otra punta, pues bueno. Pero claro, imagínate qué feo es que un hater te mande un hate comment desde ahí al lado. Al lado tuya. Mira, no te voy a la ventana. Es que eso es muy feo. Vale, pues entonces dos kilómetros... Claro. ...que no se pueda conectar a nada. Eso. O sea, que eso ya es la muerte. Es como matar a la gente. Es como una jaula de Faraday, pero hacia afuera. Porque tú dentro sí puedes conectarte. Claro, claro, por supuesto. Perfecto. Yo creo que eso está muy feo. Muralla hecha. Muralla de siglo XXI. Luego también hay otro elemento que está en realidad asociado a la muralla, que es el foso. Era como un obstáculo más para acceder al castillo. Entonces, claro, nosotros el foso ya nos da igual porque los que van a venir a hatearnos... Bueno, a hatearte a ti. Ah, tú al final no te vas a hacer castillo. No, no. Vale, entonces a mí. No. Y además yo no tengo haters. Hate. ¿No tiene hate? No. Ella no tiene hate. A ver, tengo poco hate. Ya, sí, sí. Ya está, no vamos a hablar de los haters que no vamos a alimentarlos. Vale, vale. Bueno, pues que el foso ese, yo lo que haría sería plantar ahí un montón de corales y algas súper bonitas, como un bosque ese, porque el foso... Oye, ¿sabes lo que se me ocurre ahora? ¿Y por qué no ponemos corales, cosas bonitas y ortigas? Se ha acabado de ocurrir porque la gente viene, son haters, ¿no? Vienen con el móvil, no pueden entrar y entonces dicen, ah, pues voy a por ellos, voy a por ellos. Entran ahí y dicen, ¿qué corales más bonitos? Van a coger el coral y la ortiga le pica y por lo menos que se lleven el picor, ¿sabes? O sea, ha intentado venir aquí a mi casa, a mi castillo, a hatearme... Y a quitarme el coral. Ya está. Y a quitarme el coral encima. También te digo que el foso es muy profundo y el coral está muy abajo. Hasta abajo. Pues le ponemos medusa, ¿no? Ah, eso, claro, eso sí tiene mucho sentido que estén flotando ahí, claro. Y que vayan a coger eso y se... Esa es la mejor barrera. Y le de un calambrazo y se le quite las ganas. Diga, yo ya no sé qué... Ah, entonces tienes una mente perversa, de verdad te lo digo. Gracias. Otro de los artistas que a mí no me hace mucha... pero bueno, es Dalí. ¿Eh? ¿Ah, que no te gusta Dalí? A mí a mí me gusta algo de lo que hace Dalí, pero es que la vida de Dalí, y todo lo que hace Dalí no me gusta, lo expliqué también en vídeo, o sea... Ya, ya, ya. Entonces, su ética tampoco... y creo que todo al final se muestra en su obra. Bueno, pero tuvo un castillo. Le compró un castillo a gala. O sea, que sí que es tu referente por tener un castillo. Por tener castillo, sí. Vale. Pero tampoco me gusta lo que hizo con el castillo. ¿Por qué? Que fue, se compró un castillo, que lo intentó comprarse varios, al final uno se lo dejarían comprar o algo, y lo tuneó todo a estilo Dalí. O sea, le quitó toda la personalidad, absolutamente todo. En el jardín puso los elefantes esos horribles que tiene, de las patas largas... Esa cantidad de que... Pero si por dentro lo pintó como que parecía la capilla sistina. Pero muy mal. O sea, más quisiera Dalí haber pintado eso como la capilla sistina. Ya, pero que era como... concepto. Y luego me parece a mí que ponía cosas a voleo, porque tenía lo mismo. En el castillo, un oso disecado. Maltrataba mucho a animales Dalí, por cierto. ¿Ah, sí? Un montón. ¿Pero está escrito eso? En muchos libros. Sí. De hecho decía lo mejor. Pues voy a hacer una fiesta. Decía una fiesta. Que eran fiestas... Bueno. Y entonces decía... ¿Pero por qué dices que pasa? ¿Qué fiesta? Porque eran orgías. Ah, vale. Es que Antonio habla con unos niveles de abstracción que yo no sé a qué se refiere. Y tengo que intentar interpretarlo todo. Dice fiesta... Bueno, fiesta, fiesta... ¿Qué? Orgías oscuras. Muy oscuras. Y decía... Pues para estas orgías quiero 50 ojos de vaca. Y le tenía que traer 50 ojos de vaca porque se le había ocurrido al genio de Dalí. Bueno, y se dice que incluso metió gatitos en un piano porque a él se le ocurrió, que era una idea muy buena para el arte, ir tocando las piezas y le daba... Y el gatito hacía miau, ¿no? Cada vez que... O sea, maltratándolo. Mira, Dalí no me gusta. Y lo que hizo con el castillo, pues tampoco. ¿Entonces por qué hablamos de él? Porque tiene castillo. Bueno, pero el castillo ni siquiera te gusta tampoco. No me gusta. Pues entonces no hablamos de Dalí, ¿vale? Hay algo que podamos rescatar del castillo de Dalí porque si no para qué coño hablas de él. Sí. ¿Cómo no hacer el castillo? Vale. Es un castillo de cómo no... Espérate, ¿cómo sería? Sí, sí. Es un ejemplo de cómo no hacer un castillo según tú. Eso es. Eso es. Claro. Es importante eso también. He encontrado muy pocas fotos de ese castillo. Entonces no te sé decir. Solo he encontrado una foto del interior. Las pocas fotos que he encontrado se ve que sí que tiene como una torre y tal, pero no lo he visto muy bien. Yo creo que... ¿Pero qué es ahora? Dalí no me gusta. Ya no te gusta. No me gusta. Solo me gusta porque se compró un castillo y ya está. Vamos a ver. Antonio, este es tu vídeo. No tienes por qué hablar de lo que no te gusta. Fuera Dalí. Dalí, fuera. Balthus. Lo que me gusta de Balthus es también su romanticismo. Vale. Porque Balthus, aunque no tenía un duro, él se creía que era un gran señor y un... Esto. Y se arruinó también. Se compró un castillo, no, alquiló un castillo y se fue a vivir, pero con nada de dinero, con un mayordomo, que yo no sé ni cómo le pagaba, y se fue a vivir allí pobremente. O sea, no tenían casi ni para comer y el castillo medio derrumbado, lo cual me gusta mucho. Ya. O sea, él dijo... O sea, es como un statement, ¿no? Sí. Él dijo, yo quiero vivir en un castillo, a costa de lo que sea, y vivió en un castillo. Ya. Alejado de todo el mundo. Aunque eso implicara renunciar a todo lo demás. A todo lo demás. Ya. Porque lo importante era vivir en el castillo. Pues no me parece mal, ¿eh? Ah, que está guay. He de decir que el castillo de Balthus, de todos los que estamos hablando, yo creo que es el que más me gusta. A mí también. Estéticamente... Es que es muy bonito. Mira, el castillo de Balthus, para empezar, está en Francia. Y además, la primera construcción original que había ahí era del siglo XI, y luego lo que pasa es que tuvo un montón de remodelaciones y tal. Y es que es muy bonito porque tiene como un montón de torres así como con tejados en cono, oscuros, muy bonitos. Es como propio del norte de Europa y tal. Ah, bueno. De hecho, me recuerda al castillo que nos regalasteis Jaime y Tur, a nosotros. Claro, es verdad. Se parece. Que lo imprimimos con la impresora 3D, es verdad que se parece. Es como muy elegante y además una de las torres que tiene es hexagonal. Sí. Eso es muy bonito. Y yo creo que es más práctico un espacio hexagonal que un espacio circular. Porque un espacio circular, o sea, si tienes la torre, ¿no? Si es circular, ningún mueble encaja, lo tienes que hacer todo a medida. Pero si es hexagonal, es como que tienes la misma sensación de espacialidad así como inmersiva. Pero claro, todos los muebles encajan en los lados. Y por qué el castillo no se hace en una máquina gigantesca 3D, ¿no? Ah, que imprimamos tu castillo. Claro, que me imprimáis el castillo. Pues que sepas que ahora mismo se están imprimiendo puentes. Claro. Lo que pasa es que son puentes pequeños. No, pero incluso casas. Yo he visto que se imprimen casas. Sí, pero casas pequeñas, Antonio. Pero ya dentro de dos o tres años, ¿se podrá imprimir un castillo o no? Más o menos. Yo lo que aspiro no es a que tú imprimas el castillo, sino que el castillo crezca solo como un árbol. Eso es lo que yo quiero que ocurra en el futuro, porque no tiene ningún sentido que no crezca el castillo. O sea, vamos a ver, una semilla de árbol tiene puesto el código ADN, todas las características que tiene que tener para ser un árbol y sabe lo que tiene que hacer. Pues una semilla de edificio también. Pones la semilla del castillo y ya sabe él lo que crece. Pues me gusta más esa idea que la impresión. Sí, es que lo de la impresión es de los noventa. Eres una antigua. Pues sí. Parecen como sombreros de gnomos, ¿no? Claro. Es como que hay casi más parte de tejado que de muro. ¿Sabes lo que te digo? Está muy inclinado. Es una fantasía. No sé si es porque estar en una zona en la que llueve mucho o nieva mucho, porque eso es típico de esas zonas, ¿sabes? Para que deslice mejor. Pero hace falta poner el techo tan alto para que deslice. O sea, la típica casa del norte de Europa es como un triángulo. ¿Sabes lo que te digo? O sea, es prácticamente todo tejado. Pero es como un capricho, ¿no? Es que la nieve pesa mucho. Ah, entonces va a ser eso. ¿Sabes? Va a ser eso. Pero no sé dónde está esto. A lo mejor no nieva nada. A lo mejor era un capricho, ¿eh? Sí, porque en Francia... ¿En Francia nieva? Hombre, en el norte sí. Vale. Pero es que no sabemos dónde está. Claro. En Cheis sí. ¿Y eso dónde está? En Francia. Te lo voy a googlear ahora mismo, Antonio. Aquí es así. Chassis. Chassis. Está como en el tercio superior. Sí. Lo mismo nieva. Lo mismo nieva. Con el cambio climático nevará seguro. Y si no, nieva artificial. Pero el cambio climático no funciona así. ¿No? No. Eso le preguntamos a los científicos. Vale. Otro elemento muy importante, defensivo de la muralla, es el puente levadizo. Ah, claro. Entonces, claro, yo no sé si tú quieres un puente levadizo. Yo creo que quedaría muy bien. Por supuesto. Pero si estamos en el siglo XXI, deberías poder conectar el puente levadizo con Siri, ¿sabes? Y tú decirle, oye Siri, levántame el puente levadizo de mi castillo. Y que lo levante o tal. Qué guay. ¿No? ¿Tienes ahí el móvil para preguntarle a Siri? ¿Qué pasa? Pregúntaselo ahora. ¿Qué le pregunto? Levanta el puente levadizo de mi castillo. A ver qué dice. Oye Siri, ¿podrías levantar el puente levadizo de mi castillo? No he podido encontrar puentes con estas características. O sea, te está diciendo que eres un fracaso. Bueno. Ha dicho, no he podido encontrar puentes con estas características, pero... Con otras sí. Con otras sí. Oye Siri, ¿qué tipo de puente podría yo poner en mi castillo? Vale. Esto es lo que he encontrado en internet sobre qué tipo de puente se podría yo poner en mi castillo. ¿Qué tipo de puede? Échale un vistazo. No, qué tipo... Siri. Sí. ¿Qué tipo de puede? No. Yo me voy a comprar un castillo. No, comprar no. Me lo van a comprar los seguidores. Y me van a poner un puente. Pero quiero saber que tú me digas qué tipo de puente puedo poner y sobre todo dónde lo puedo comprar. Porque me han dicho, por otra parte, que en el anuncio, que no lo compré. ¿Me puede ayudar? Se ha muerto. Se ha ido. Esa es la coño de ti ya. Esa es la nueva tecnología, ¿te das cuenta? No te responde a nada. Muchas veces la torre del homenaje tenía pozo propio para que el Lord beber agua a su rollo. Entonces, esto está muy bien porque eso se podría convertir en una fuentecita para los gatos. Ah, qué guay. Porque yo he leído, pero no sé si es la verdad, que los gatos beben más agua o los gusta más cuando está en movimiento. Sí. Yo lo he leído también. Sí. Tu gato, o sea, Miku... Hace unos meses le compramos una fuentecita de agua para que bebiera de ahí, pero a mí me parecía que le gustaba igual que el otro. Pues lo mismo. ¿La has preguntado? Sí. Es que nunca me contesta. Pues lo mío me dice, bueno, cómpramela, ya veremos si nos gusta. Eso es Kubin, que es el más... Es lo que te dice, ya. Luego, Cali no dice nada. Pero es que Cali es muy chiquitita. Pues sí. Pero casca mucho también, ¿eh? Como yo. Si tú pusieras unos tejados en tu castillo tan inclinados como los de Baltus, ya podrías aprovechar para poner paneles solares porque tú quieres ser algo suficiente, ¿no? Por supuesto. Pues eso es lo que tú quieres. Sí, sí, sí. Claro, como que no necesites energía de nada. Sí. Entonces, pones paneles solares, pero le tienes que orientar al sur, ¿no? O sea, no los pongas todos alrededor porque al norte no va a dar el sol. Es que no sé si... No sé. ¿Los paneles solares cómo van? Bueno, esos son los técnicos. Vale. Le decimos ponernos... A Siri no le preguntamos. Ponernos paneles solares como se tengan que poner. Ellos sabrán. Nos vamos a nosotros todos. Sabemos muchas cosas, pero no todos. ¿Muchas? Bueno. ¿De todas las cosas que hay, cuánto porcentaje crees que sabes? ¿De todo el mundo? ¿De todas las cosas que hay que saber en el mundo? Sí. Pues a lo mejor un 83%. No, no, no. O sea... Entonces, te deberíamos poner una Powerwall de Tesla. Que son súper bonitas, como súper limpias y tal. Luego, si tú las quieres más barrocas, le puedes poner pegatinas o algo así, ¿sabes? Vale. ¿A ti cómo te gustan las cosas? ¿Más barrocas o más sencillas? Tu concepto de barroco es pegatinas, ¿no? Ponerle mucha pegatina. Claro, como kits. Vale, vale. ¿Sabes? Barroco del siglo XIX. El barroquismo, ¿sabes? Esto es muy barroco. Sí, esto es muy barroco. Claro. Pero está guay. A mí también. Pero luego también me gusta mucho la pureza de la lena. También, también. Digamos que encontramos la belleza allá donde va. ¡Paulo Coelho! Vale. Y hay otro pintor español, que tú lo hagas, que lo conocerás. Digo, a ti, tú que me estás mirando. Y entonces, él también se compró un castillo. Y ese castillo, la verdad es que yo te lo quiero preguntar, porque ese castillo yo no lo controlo mucho. A ver, yo lo que he visto es que es un castillo en mitad de Segovia, súper precioso y medieval total, como de castilla. Qué guay. ¿Sabes? Como de piedra con almenas. O sea, no sé. Es como que, al principio, cuando me dijiste que Zulo había comprado ese castillo, yo pensé, esto es imposible. Es imposible que le dejaran comprar ese castillo. Eso es como si tú te compras un castillo que no se puede comprar. ¿Sabes? Que no tiene sentido, que es como eso, seguro que era patrimonio. Sí. En plan, tú no puedes comprar una cosa que es patrimonio. O por lo menos no la puedes tocar. De hecho, él la reformó, ¿no? Creo que la reformó. Sí, sí, sí. No, hombre, claro que la reformó, pero además, o sea, era un castillo. Tuvo un montón de rehabilitaciones y reconstrucciones a lo largo de los siglos. O sea, creo que la primera construcción que hubo ahí, así como noble, era de los romanos. Qué guay. Y luego lo que pasa es que se fueron añadiendo cosas y no sé qué. Qué guay. Y entonces, cuando lo pilló Zuloaga, sí, es verdad que él también lo modificó. Y ahora está ahí la Fundación Zuloaga, ¿no? El Museo de Zuloaga. No sé qué leches. Sí, el Museo de Zuloaga. Que eso también está guay. O sea, cuando muramos, sí morimos, porque ahora dicen que vamos a vivir eternamente, pero bueno. ¿Quién dice eso? La ciencia. Sí, sí, sí. Googlear, de verdad. El rigor. Lo dicen. El rigor artístico dice que hay estudios que dicen que viviremos, que sí, que lo he leído yo por ahí. Pero sí, pero sí. Pero que yo me quiero morir. Yo me quiero morir. No hoy. Pero me quiero morir. Y entonces, mi obra, que se quede en el castillo, como Zuloaga. Sí, pero yo creo que a ti no te pega ese purismo. A ti te pega como, no, mi obra que recorra el mundo, no sé qué, ¿no? O quemarla toda antes de, en el momento de yo morirme, que se, digo, quemarme toda la... Claro, te pega una cosa como... Sí, y quémame la obra. Te pega una cosa performática como esa de quemar toda tu obra o repartirla por el mundo y que fluya y que alguien pinte encima y no sé qué y sea como una obra eterna que siempre es modificada y nunca se acaba. Vale. ¿Te parece que eso te pega más? Sí. Lo de dejar en el castillo, eso es una cosa como... Sí, eso es como antigua, sí, verdad. Como antigua. La obra que fluya, que fluya. ¡Qué rápido tengo! A ti, de verdad. Oye, buenas ideas, pues. A ver, una cosa que podríamos hacer en tu castillo cuando te murieras, es verdad que podría ser tu museo. Sí. Pero, yo personalmente, si yo fuera la que se hace su castillo, lo que pasa es que no soy yo, eres tú. Pero bueno, yo me haría una sala entera dedicada a Polypockets. Igual que Jeffree Star tiene una sala entera dedicada a bolsos de Gucci. Sí. Pues eso. Entonces, tendría que ser... O sea, tú no puedes tener un castillo y no tener una sala entera dedicada a algo que te haga mucha ilusión. A esqueletos. Vale. Esqueletos de animales. Una sala de animales que hayan muerto de muerte natural. ¿Pero te los has encontrado tú? Sí, tengo muchos. Yo ya tengo muchos, pero no tengo sala para ellos. ¿Pero tienes de gatos? No, tengo. De toros, caballos, te los tengo que enseñar. ¿Pero eso dónde los encuentras? ¿Por el bosque? Me los traen, me los regalan... Los animales se mueren. Un montón de animales se mueren en el mundo. No sé si lo sabrán. ¿Pero tú vas por el bosque en plan bucónica pastoril? Yo no. Hay gente que va y dice, una cabeza de perro. Esto le gustará a Antonio. Y me lo trae y me lo regala. Te lo juro. Sí, sí, sí. Tengo un montón. Mira, la sala de los esqueletos. A ver, la sala de los esqueletos me parece un concepto bastante guay. Tú de Polypockets. Tú de Polypockets y yo de esqueletos. Vale. Es que los Polypockets es una cosa que a mí me gusta mucho, porque brilla mucho. ¿Sabes lo malo? Que no hay muchos y son todos muy pequeñitos. Entonces como que tampoco me da. ¿Sabes lo que te digo? Claro, para una sala muy grande. Unos esqueletos. Eso está muy bien. Está muy bien elegido. Oh, entonces tendrías como un museo como de la ciencia. Súper bonito. Yo quiero tener, y no lo consigo, un esqueleto de cabeza de elefante. Que me encanta. ¿Has visto cómo son? No. Es una escultura. A ver, lo voy a googlar. Es precioso. Ah, qué bonito. Mira cómo son. Pero eso como de grande es. Una cabeza de elefante, pues como tú de grande. ¿Pero cómo vas a conseguir eso? Es que eso digo. Se consiguen en África, porque mueren muchos elefantes, pero traerlo para acá es difícil. ¿Y sabes quién tenía una cabeza de elefante esto? ¿Quién puede ser? Dalí. ¿Pero lo mató él? No, se la regalaron. Ah. Entonces, más coraje me da todo eso. ¿Te imaginas que Dalí hubiera matado a un elefante? Pues seguramente. Sí, seguramente la cabeza de elefante te la pararían en la aduana. Claro. Pero habrá manera de conseguir cabeza de elefante, ¿no? Bueno, ya está. Yo quiero una cabeza de elefante. Si me lo quieres enviar, aquí te dejo mi apartado correo. Si tienes una cabeza de elefante, ¿qué te sobre? Que no puede haberla conseguido a posta, sino como paseando por el bosque y se la ha encontrado. Claro. O por la sabana. O sea, por el bosque. Eso estaría guay. Va por el bosque una cabeza de elefante. Y se anda, se le va a enviar a Antonio. Pues cosas más raras se han visto. ¿Ya hemos terminado? Hemos terminado tu castillo. Yo por mí lo hemos acabado. Hombre, si quieres podemos ver cómo hacemos las instalaciones, el agua, no sé qué, pero yo creo que eso ya... Eso otro día. Que te lo haga otro día ya otras personas. Qué pelaje. Como el castillo se haga, como tú me has dicho, va a salir un castillo... Muy top. Muy top. Completamente top. Sí. Muchísimas gracias. Oye, pues gracias a ti. Ter, gracias por venir a mi canal. Gracias por venir tú a mi estudio. What the fuck. Si te ha gustado este vídeo, primero, suscríbete al canal de Ter, que estará suscrita ya, seguramente. Pero bueno. Y si no, te suscribes ya. Y no olvides que también hemos grabado un vídeo en su canal, que no tiene nada que ver con este. Es otro rollo. Es súper divertido. Porque somos así, somos así. Y tienes que verlo. Te lo voy a dejar aquí abajo también. Cliquealo o clícalo, ¿cómo se dice? Chica. Dale. Tú ves y ya vas tú. Y ya está. Adiós. Encantado. Encantado. Ya vas a grabar, Antonio. Sin tomas falsas ni nada. Las hacemos a posta. Hacen tomas falsas muy falsas. En Pixar hacen tomas falsas. Muy falsas. Vamos a hacer tomas falsas muy falsas. Vale. En plan que yo escupo agua. Yo no sé hacer eso. La barbacoa es muy buena toma falsa. ¿Cuántas tomas falsas quieres? Solo una. Vamos a hacer un par de ellas, ¿no? Para que la gente se crea que es difícil grabar vídeos. ¿No? Pues que sepas que es muy difícil. O sea, a mí me parece que es muy difícil. Yo lo paso muy mal grabando vídeos. Mira. Antonio me viene y me dice. Vamos a grabar un vídeo en 20 minutos. Y yo 20 minutos. Claro. O sea, los productos de mis vídeos duran 3 horas. Y el 90% de esas 3 horas son yo haciendo así en plan. No quiero grabar. Es que no me sale. No me acuerdo. Como ese. Bueno, hay que decir. En cambio tú fluyes. Hay que decir que llevo 3 días metido aquí grabando vídeos. O sea. Y es que. Y todo. Y todo porque Eter. Y todo porque Eter se queda parada así. Como que está pensando cosas que no sabemos qué es. Y murmurando cosas. Es que Antonio es espontánea. Ella. ¿Sabes? Pues sí. Pues sí. ¿Qué palabra puedes pronunciar mal? Pues... Dime una palabra. Castillo. Almena. Almaima. Almena. No. Y se le pone almena. Vale, vale. Qué falso. Es que es muy falso. Sí, sí. Dilo, dilo, dilo así. Bueno, entonces le ponemos almena. Las almenas. Las almenas. Las almejas. Las almejas. A ver, el tema de la muralla también tiene más cosas. Es que no estamos hablando de todas las cosas de la muralla. A ver. También hay que ponerle almena. Vale. Entonces también le podemos poner almendra. Almena. 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 Esto es una toma falsa, ¿no? Sí. Ya está, venga, adiós. No, no. No, no, no.